Leilelele Tu vela seca y verde es la niña que yo más quiero Su boca a mí me disloca cuando me dicen te quiero Tu vela está de lunares y su mañedo en el pelo Esa es la niña que quiero Que yo te voy a dar, que mi mamita yo te voy a dar Caramelitos de venta prima que te gustará Que yo te voy a dar, que mi mamita yo te voy a dar Caramelitos de venta prima que te gustará Me muero por los lunares que se reflejan tu cuerpo Tu carita gitana me tienes cara o los huesos Cuando la veo por la calle el aniquero yo me muero Me digo a la gitanilla y esa es la niña que quiero Que yo te voy a dar, que mi mamita yo te voy a dar Caramelitos de venta prima que te gustará Yo te voy a dar, que mi mamita yo te voy a dar Caramelitos de venta prima que te gustará Que yo te voy a dar, que mi mamita yo te voy a dar Caramelitos de venta prima que te gustará Que yo te voy a dar, que mi mamita yo te voy a dar Caramelitos de venta prima que te gustará Que yo te voy a dar, que mi mamita yo te voy a dar Caramelitos de venta prima que te gustará Caramelitos de venta prima Caramelitos de venta prima. Caramelitos de venta prima Aquí solo te voy a dar, con el rato